Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Conoceremos a César Araiza Guerra, él estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas y te platico que vamos a dividir esta entrevista en dos porque una cosa es que vamos a hablar de la Ingeniería Industrial pero también hablaremos de su posgrado que fue en Administración Hotelera Internacional y también tiene certificado en Gestión Hotelera. Así que nos hablará todo el área también del tema de hotelería. Recuerda que si tú aún estás confundido o confundida de qué carrera estudiar, entra a orientacionesvocacion.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar hacerte esta entrevista. Te voy a decir algo. ¿Eres el egresado de la carrera de la que más nos piden en los comentarios? ¿Estás segura que este video va a ser muy interesante para muchas personas? Así que gracias. Me imagino. Es una carrera muy popular y con mucha demanda. Y pues qué bueno que aquí me invitaste a compartirles. Exactamente. A ver, y dinos, ¿qué estudiaste? Yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey, ¿no? Este, ya hace algunos años. ¿Y de qué trata la carrera? Porque también ya ves que entre ingenieros, ¿no? Pues están los mecánicos y los eléctricos y los electrónicos y luego los industriales que saben un poco de todo. A ver, platícanos exactamente qué es la carrera. Es exactamente eso, así como lo platicaste. Y así es como me lo vendieron, ¿no? La ingeniería industrial, pues, te da un poco de todo, ¿no? Te da un panorama, este, de todas las áreas, aunado a la parte administrativa, este, la parte de gerencial, ¿no? Pero sí es un poco de todas las áreas, este, y eso es lo que lo hace más atractivo, este, para un recién estudiante, ¿no? Si, quizás, si no quieres, sabes en qué especializarte directamente, o si no tienes muy definido el área específica en donde quieres trabajar, pues, es un buen punto de partida, ¿no? Esa carrera. En el momento de regresar, ¿cómo sabes un poco de varias áreas en qué pudieras trabajar? Empiezas trabajando en lo que te gusta, ¿no? La carrera te abre las puertas. Hay mucha demanda en ingenieros industriales, este, es por eso que está cotizada la carrera, pero ya tú decides dónde aplicarlo, ¿no? Puede ser hasta en oficinas, en la parte administrativa, este, muchos se dan a parte manufacturera, este, de las empresas, maquiladoras y demás, ¿no? Entonces, el ingeniero industrial, pues, empieza conociendo las áreas y ya se va identificando o se va, este, enfocando en lo que, en lo que él, lo que le gusta, ¿no? Este, ya depende mucho de cuál interés específico de la persona, este, de qué área predomina, de qué, de qué fortalezas tiene uno, este, como estudiante o como trabajador, y de ahí te vas enfocando en lo que, en lo que uno quiere, ¿no? Este, pero sí es un, es un, este, es un panorama grande, ¿no? Las posibilidades de, 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 de un egresado de ingeniería industrial. Y, César, ¿qué hay de la dificultad? Porque también hay muchas personas que huyen de las ingenierías, por decir, es que vamos a entrar a matemáticas, física, y, pues, no quiero, no quiero que sea tan difícil que hay en la ingeniería industrial. Sí, este, pues la ingeniería industrial comúnmente conocida como la ingeniería más fácil, ¿no? Este, sí tiene un cierto grado de dificultad, pero no te voy a decir que es, es igual que las demás, este, ingenierías, ¿no? No es lo mismo que una ingeniería civil, este, o mecatrónica, ¿no? Yo, yo, o en la carrera, tiene las bases de eso, ¿no? Pero ya se va profundizando en otras áreas, más en la parte administrativa, de estadística, probabilidad, ¿no? Que eso es lo que, pues, a mí realmente me llamaba más la atención. Pero, pues, sí, este, sí es la más sencilla dentro de las ingenierías. Es una carrera complicada, este, claro que depende mucho de la escuela en donde, en donde tú le estudias, las profesores, ¿no? Que tengas, este, y el tronco común, pues, es casi el mismo para todas las ingenierías. Las físicas, las matemáticas, las químicas, este, las demás carreras también tienen esas materias, ¿no? Este, pero ya se van, se van haciendo más específico hacia, hacia la carrera, la carrera que tienen, ¿no? La parte mecánica, la parte electrónica para mecatrónicos y demás. Este, pero, pero sí, eventualmente, es un poco más sencillo, pero, pues, yo creo que ahí es donde ya entra el gusto por la carrera, ¿no? Este, ya siempre se habla de que el tronco común, pues, a veces no, no, no nos trae tanto, pero conforme va evolucionando la carrera, conforme van, te vas a, este, ya metiendo en, en materias que, que ya predominan para tu área, pues, se vuelve más interesante y más atractivo, ¿no? Sí, por cierto, ¿cuánto duró tu carrera? Mi carrera es de nueve semestres, ¿no? Yo no fui tan buen estudiante, ¿no? Entonces, me lo aventé en un poco, un poco más de tiempo, pero, y hice algunos veranos también para adelantar, pero, este, pues, es el tiempo promedio de una carrera, de una carrera de ingeniería. Oye, César, ¿y cómo fue que tú elegiste estudiar esta carrera? Pues, mira, la ingeniería industrial, pues, viene familia, ¿no? Mi papá también estudió eso, este, y eso fue que me llevó un poco a elegir la carrera. Yo te lo voy a decir muy claro, ¿no? Yo siempre, este, he tenido el rollo de la eficiencia, ¿no? Y de optimizar las cosas. A lo mejor, no, no, no he aplicado en algún modelo, experimentos o, este, la parte científica, pero, pero siempre he traído ese, este, ese rollo, ¿no? Entonces, así se me vendió la carrera de ingeniería industrial, ¿no? Este, es un poco de todo, ¿no? Es para alguien que a lo mejor no, no, no estás casado con la idea de trabajar en una maquila, ¿no? Que es a donde siempre terminan los ingenieros. Pero, ¿quieres un mayor panorama, ¿no? De dónde, de dónde puedes trabajar. Entonces, así se me vendió la carrera, ¿no? Y, y eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? ¿Pensaste en algunas otras opciones? Sí, pero, ¿cómo te lo digo? Este, ninguna de esas dejaba, pagaba muy bien, ¿no? Bueno, ya era más, este, por gusto personal, algunas, algunas otras cosas, este, pero, pero yo sabía que en ingeniería, este, que sí tenía cosas que me llamaban la atención. Creo que es, es diferente, las ingenierías de las licenciaturas. No puedo hacerlo menos, ni mucho menos, pero, este, sí, la parte numérica, la parte analítica, este, está más desarrollada para los ingenieros, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero, pues, es algo necesario, este, tener la parte matemática algo desarrollada, ¿no? A la parte numérica, este, yo generalmente era bueno para las matemáticas, no me, no me costaban trabajo, entonces, este, sabía que, pues, la ingeniería, la ingeniería, ingeniería industrial, en este caso, pues, a lo mejor se me pide poder ir dando, ¿no? Y la pide poder desarrollando esas habilidades, pero, este, siempre hubo, hubo una atención, este, directa por la ingeniería industrial y más, más que nada, aunque yo no trabajo en el sector, sé que, eh, lo que estudié, lo puedo aplicar aquí y en cualquier industria en la que trabajara. ¿Qué hay de la programación? ¿También aprendes programación en esta carrera? Sí. De hecho, eh, yo aprendí un poco de programación desde la preparatoria, y mi mamá es programadora, entonces, también me ayudó mucho con ese tema, eh, y sí, sí la, sí lo desarrollas, obviamente, este, no al nivel de las demás carreras, pero tiene las bases, entonces, el tema de la programación, tienes que entender la lógica, la lógica de cómo piensa el sistema, ¿no? Entonces, una vez captando la lógica, ya es, es aplicarlo en el idioma de programación que vayas a, a tu elegir, ¿no? Entonces, la parte más difícil es comprender cómo tienes que, tú, eh, registrar lo que quieras hacer en la, en la computadora, y ya de ahí, pues, entenderlos, eh, aprender el idioma, ¿no? Cómo ejecutar esa función en específico, este, para el programa que tú, que tú quieres, este, que tú quieres usar, ¿no? Pero sí. Y también por eso, en las carreras, en ingeniería específicas, en esas carreras, hay materias que hay, de repente, los alumnos dicen, ¿y por qué me están dando esto? ¿Esto de qué me sirve? Pero es para desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento analítico, que les va a ayudar, al final, a aplicarlo a algo, ¿no? Sí, este, de hecho, estuve pensando en eso, el día de ayer, eh, estuve repasando las materias que llevé, ¿no? Este, algunas ya ni me acuerdo, ¿no? Este, y, y recuerdo muy vividamente las materias que me costaron más trabajo, eh, que principalmente eran las del tronco común. Eh, el caso particular, que nunca se moría, es, este, era física 3, electricidad y magnetismo, ¿no? Eh, le tenía pavor, todavía tengo pavor a esa, a esa materia, ¿no? Este, todavía, a veces levanto a la noche y recordando los exámenes de esas materias. Que sueñas con el examen de que no estudié. Exactamente, y ahorita revisando, revisando el material que me, me eché un clavado ahí para ver, este, pues, le tengo grabado toda la información que, este, de todas las materias que estudié. Y, y no, pues, no, no te pudiera solucionar absolutamente nada ahorita de los problemas que, que en su momento vi, ¿no? Entonces, ese tipo de materias, este, relacionadas a la física, dinámica, estática, termodinámica, este, eran las que más me costaban trabajo, este, no me gustaban nada. Y aunque tienen una cierta similitud con la, con las matemáticas, este, ecuaciones diferenciales y demás, este, eran, pues, era otro tema, para mí era, era, este, más complicado, ¿no? Entonces, esas materias, este, en lo particular, eran más del tronco común, ¿no? Este, pero sí es en las que más me costaba trabajo, ¿no? Al final de cuentas entiendo el porqué, ¿no? Y eso, y eso aplica en el mundo. Y muchos estudiantes nos lo preguntamos, cuando estamos estudiando la materia, este, de esto de qué más hay en la vida, ¿no? No, te voy a hacer esto, la mayoría de las cosas, pues, ahorita no las aplico, ¿no? Pero la finalidad es que te enseña cómo desarrollar la mente o cómo desarrollar la parte analítica para, para poder resolver los problemas, ¿no? Entonces, son como ejercicios mentales, este, que a la larga te, te ayudan para, para situaciones, este, ya de tu trabajo, de la, hasta de la vida diaria, ¿no? Entonces, este, sí hay mucho relleno, este, en las escuelas, mucho, mucho que realmente no necesitas saber y mucho más que sí necesitas saber, ¿no? Este, ya aplicado de la vida, este, de la vida real, ¿no? Este, los impuestos, cómo se pagan nóminas, todo ese tipo de cosas, este, que se debían de profundizar más, pero, al final de cuentas, todo es un ejercicio mental y, este, y te ayuda a la larga a, a poder ejercitar tu mente para tomar mejores decisiones. Oye, se me es súper interesante esto. Te voy a dar otra pregunta extra, pero, ¿qué materias crees que deberían incluir en ingeniería industrial que no dan? Eh, materias, en específico, eh, no te sabría decir, pero, yo siempre me pongo el ejemplo, si yo fuera profesor, ¿no? Oye, pues, ¿cómo calcula los impuestos? Oye, eh, tu nómina, ¿no? Cuando te dicen de tu salario, pues, no, no es el salario total que se te va a entregar, ¿no? Tienes estas deducciones, este, que, al final de cuentas, afectan a tu salario, si, si, si tu salario incrementa, pues, entras a otra tabla de deducciones de nómina. Entonces, este, ¿cómo se calculan eso? Pues, son cosas que yo, eventualmente, aquí aprendí. Este, los puestos administrativos, licencias, este, ¿qué necesitas, este, legalmente para hacer tu negocio? Eh, la parte administrativa, contable, eh, ya, ¿cómo se maneja un estado financiero aplicado en una, en una empresa? Este, ¿cuáles son los índices de medición de tus utilidades? ¿Cuánto es buena utilidad? ¿Cuánto es buena utilidad? ¿Para qué tipo de sectores? Este, ¿cómo deducen los impuestos? Entonces, eh, me estoy yendo un poco a la parte contable, este, que, pues, eso, pues, es lo que a lo mejor en mi carrera es lo que, es lo que hacía falta, pero, pero, sí, este, ese tipo de cosas, indicadores o índices, este, aplicados de las, de la actualidad, ¿no? O sea, ¿cuántos, este, no sé, por decirte, no, cuál es la utilidad por medio del ramo, de la utilidad operativa por medio de, de un ramo en específico, ¿no? Del manufacturero o demás. ¿Cuánto es tu porcentaje en nómina, este, que pagas a tus empleados en base a tus ingresos, no? Este, para ciertos ramos, ¿cuáles son, cómo se diferencian, este, cómo, bueno, estrategias, pues, ya te estoy diciendo más de la parte, ya para, de la parte administrativa, ¿no? Pero, pero, pues, sí, hay mucho sobre ese tema, hay mucho, hay mucho más que se podría aportar por parte de las, de las escuelas. Y, y creo que, digo, ahorita lo que sucede es, en la escuela te enseñan algo, y ya, pues, la labor de cada quien, seguir aprendiendo, seguirte con la misma experiencia, cursos, diplomados, maestrías, etcétera. No, eso ya va a depender de cada quien, pero, pues, digo, es interesante que también lo comentes, porque, pues, quien esté interesado, a lo mejor, ay, yo quiero poner mi propia empresa, un ejemplo, y estudio ingeniería industrial, ajá, pero no te va a enseñar todos y cada una de las cosas que necesitas para poner tu propia empresa, entonces, vas a tener que seguir estudiando, ¿no? Te va a dar las bases, este, para que puedas o sepas más o menos dónde y cómo buscar, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y el tema de, de la ingeniería industrial, este, y en general, ¿no? Ahorita, en un mundo tan competitivo, pues, la, las empresas, o para uno, para uno crecer, este, en el trabajo, pues, necesitas, necesitas más especialidades, enfocarte más en ciertas áreas, los diplomados, las maestrías y lo demás, ¿no? Entonces, ya se está volviendo más una, un requerimiento, ¿no? Para el crecimiento laboral. Entonces, en cuanto a la ingeniería industrial, pues, te da las bases y te da un poco de todo, ¿no? Pero tú, ahí es donde, ahí es donde entra uno en ya especializarse en, 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 en la parte que más te llama la atención o más te interesa, ¿no? ¿Dónde va a ser tu enfoque? Pero tú tienes un poco de todo, pero sí hay que, eventualmente, hay que, este, especializarse o ya detallarse más en cierta área que te convenga o te interese, ¿no? Entonces, así es como, como parte. Que ahorita vamos a también irnos a tu maestría, porque es algo interesante, es otra área importante. Antes de irnos a esto, de tus colegas, de tus compañeros de la escuela, más o menos, ¿en dónde están ubicados ahorita laboralmente? Pues, varía mucho, ¿no? Este, mis, mis colegas de, de, de la escuela, este, en donde estuve, pues, eh, sí, número de empresas diferentes, eran clases muy grandes, eran muchos, este, muchos alumnos, eh, pero, pero sí, la mayoría de los ingenieros industriales que conozco están orientados en maquilas, ¿no? Hubo en empresas de ese sentido. A lo mejor, no, no eran niños de producción, no atendiendo, este, equipos, pero más, digamos, que control de calidad, eh, la parte de proyectos, este, más orientados a esas áreas. Y, una pregunta que es así de ley, ¿les va bien a los ingenieros industriales? Creo que sí, creo que sí les va bien, eh, este, es una, es una carrera demandada, ¿no? Y si tú le agregas a una especialización, maestría, diplomado, lo que sea, este, pues, te puede ir mucho mejor, ¿no? Pero, en general, sí, sí les va bien. César, ¿de tu carrera qué fue lo que más te gustó? Eh, pues sí, de, de mi carrera de ingeniería, este, aparte de, de la gente y, y los maestros, que, este, tuve muy buenos maestros, eh, pues, en cuanto a las materias, eh, sí, se cumplió los objetivos de mi carrera, ¿no? Este, que últimamente es la mejor solución de problemas, de problemas, y optimizar los procesos de hacer más eficiente las cosas, ¿no? Este, mediante todas las metodologías posibles, y, este, por haber que me, que me enseñaron, eh, pero, pero sí le terminé agarrando un gran gusto a, a, a la carrera, este, estoy, pues, no, no tengo, este, dudas de, 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 de por qué estudié eso, este, creo que hice, creo que hice, el tomé la decisión correcta, este, y lo, y me gusta que, pues, aplica en, en el día a día, ¿no? En, en lo que estoy haciendo yo, este, y también como te comentaba, la parte, este, nuevamente la parte de, este, de Lean Management, Six Sigma, este, pues, es totalmente aplicable a, a la industria que, en la que trabajo, ¿no? Y ahora, ¿qué fue lo que menos te gustó de tu carrera? De la carrera, eh, pues, como te mencionaba, fue, creo que, prácticamente el tronco común, este, materias como las biologías, las químicas, este, toda la parte de tronco común, eh, no era muy fan de las éticas, este, entiendo, entiendo por qué se enseñan, pero creo que deberían hacer más, más, este, ponerlo más en la práctica, ¿no? En situaciones, este, actuales de, de la vida diaria, de México, este, entonces, este, muchas materias de relleno, ¿no? Este, orientadas a todo eso, pero, pero sí, este, los primeros semestres que, pues, igual, era más, este, se me hicieron más complicados, eh, y, pues, eran orientados a, a ese tipo de materias, ¿no? Y creo, creo que aquí dices algo muy importante que puede ser de aprendizaje para los que vean este video, que los primeros semestres quizás sí los sientas aburridos, pesados, pero eso no significa que la carrera en general no va a ser de tu agrado, entonces, también aguanten, eh, ánimo en que si ahorita estás con el primer semestre, dices, ¿qué es esto? Ya no quiero estudiar esto, pero, pues, también que vean que hay un futuro, porque a lo mejor eso sí les va a gustar, ¿no? Exacto, y son necesarios eventualmente, son necesarios y te van dando una idea de, de qué es lo que más te guste, por dónde te quieres orientar eventualmente. Espero que te haya gustado esta primera parte de la entrevista, recuerda que habrá parte 2 en donde hablaremos de la administración hotelera y también de cómo aplica la ingeniería industrial en esta área, así que te espero en la parte 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.